Este viaje es presentado por la empresa buses cruz del sur y también por recorrido.cl el viaje de hoy es un servicio Santiago Castro yendo hacia la isla grande de Chiloé el bus eso sí tiene servicio hasta Quillon pero yo lo tomé solo hasta Castro haciendo unos 1200 kilómetros de ruta en la isla grande de Chiloé, Cruz del Sur tiene terminales propios en Ancud, Castro y Quillon a diferencia de las otras empresas que usan los terminales municipales dejo las direcciones para que después puedan buscarlas en un mapa en caso de que viajen el capítulo parte en el terrapuerto Los Héroes, un terminal chiquito que está en pleno centro de Santiago a paso del Palacio de la Moneda, de la estación del metro del mismo nombre y de la Torrentel por calle Tucapel Jiménez este recinto es ocupado por buses Cruz del Sur para hacer todos sus servicios dentro de las ventajas es un terminal pequeño entonces no tiene aglomeraciones es muy seguro lo personal una percepción propia digamos y también es muy fácil de llegar a estar en el centro de verdad hasta a una cuadra de la Alameda y menos incluso cuando llegué mi bus ya estaba estacionado en el terminal llegó muy temprano al terminal de Chiloé, el bus llegó antes que yo es de hecho el primer horario de Cruz del Sur que va hacia el sur justo me tocó una de las nuevas unidades New G7 que tiene la empresa son buses muy bonitos, están de lujo, bueno creo que igual está de más decir que estos marcopola han salido súper bonitos y cómodos, fui bien afortunado estos buses no tienen horarios fijos sino que van rotándose de horario y justo afortunadamente me tocó por dentro hice más fotos que vídeos, aproveché de hacer hartas fotos el bus por dentro estaba fresquito por ahí recondicionado, Santiago estaba muy caluroso ese día como ha sido la costumbre en todos estos veranos, sobre todo este verano hace mucho calor en Santiago, yo viajaba en la ventana panorámica, eso es lo bueno veremos buena parte del paisaje en este bus que va hacia Chiloé, siempre me gusta viajar en la ventana panorámica, de eso no lo cambio por nada, esto de acá es el primer piso del bus el servicio incluye frazadas y almohadas, aunque eso lo vamos a ir viendo en detalle un poco después pero aquí están en los asientos y arriba uno tiene que pedírselo al asistente los asientos del NIO G7 son sumamente cómodos como les había comentado antes como les he mostrado también en otros viajes y debo destacar que la tripulación era muy buena onda muy muy buena onda, así que muchas gracias también por permitirme darme todas estas vueltas por el bus esto es el reverso del boleto, sale el bus 710 junto con las empresas filiales de Corte Sur ese bus es un G7 Volvo, de los primeros doble pisos que adquirió la empresa nosotros aquí comenzamos el viaje, en el terrapuerto Los Héroes es común ver varias unidades de la empresa buses Ahumada que va a San Felipe, a los Andes principalmente y también de Fénix Internacional que es filial de ellos, tanto Ahumada como Fénix, sobre todo Fénix hace servicios a Argentina al salir del terminal estamos cerca de la autopista, bueno es cosa de andar unas cuadras nomás para entrar a la autopista central, queda muy cerca también de la autopista por ser verano no había muchos tacos afortunadamente y desde la autopista es posible ver la línea 2 del metro porque a diferencia de los otros buses que van por General Velázquez, acá vamos por la autopista central por donde está la galetera de José Joaquín Prieto siempre es entretenido poder pillar algún tren o ir echando carreras con los trenes que van pasando en el metro además de algunas migros que se van viendo, tanto del transporte público como también servicios particulares la siguiente parada fue en Colón, en San Bernardo, casi saliendo de la ciudad mientras esperábamos algunos pasajeros yo me fui leyendo, como este viaje sería de algunas semanas me llevé libros, este es uno de Marta Peirano que es buenísimo, trata sobre el internet el cómo vivimos actualmente, hay varios tópicos que se tocan, pero en lo personal se los recomiendo muchísimo al salir de Santiago nos entregaron el snack, este consiste en un jugo, un pan con queso y jamón una aliada que le llamamos en Chile, además de un dulce y un queso, un brownie para ser preciso todo es muy rico, en cada asiento puedes poner una bandeja grande en caso de que quieras tener una mesa pero en mi caso yo estoy acostumbrado a comer el snack así, así que no puse la mesa pero se puede, tienen los hoyos para poner la bandeja ya por Rancagua empezó a atardecer, cuando viajé justo estaba el tema de los incendios en Australia ¿se acuerdan? el humo llegó hasta Chile y bueno, ese atardecer coincidió justamente con el humo así que se ve bien rojizo por eso, tuvo unos tonos bien bonitos pese a lo trágico del origen del humo al oscurecerse, el bus entró a San Fernando, me imagino que para buscar algunos pasajeros teniendo el cojín y también la almohada, ahí me dispuse para dormir, pues se venía un viaje bastante largo esta ficha es presentada por mis queridos libros corte de cinta y también los héroes del tiempo solo los vendo yo, no están en librerías, aprovechando que yo ya en el viaje estaba durmiendo sobre la unidad, este es un Marco Polo New G7, chasis Mercedes-Benz inscrito en 2019 son 8 unidades, del 801 al 808 en cuanto a numeración interna lo más nuevo que tiene Cruz del Sur en buses de dos pisos por dentro el bus tiene asientos salón cama, son 27 asientos arriba, 12 asientos abajo totalizando 39 butacas, el bus cuenta con dos baños, uno en cada piso todos los buses que salen desde Santiago hacia el sur en la empresa tienen esta configuración en el caso de los New G7, al menos hasta la edición de este vídeo las unidades 805, 806, 807 y 808 son así trabajan rutas de Santiago y tienen esa configuración de asientos, no tienen horario fijo van rotando en cuanto a flota para el servicio Santiago Castro y viceversa la empresa reconocida en Recorrido.cl por su calidad de servicio Cruz del Sur ofrece buses salón cama de 39 asientos, todos Marco Polo, New G7 o G7 y la categoría más económica llamada clásico tiene 44 asientos, son buses Marco Polo Paradiso 1200 así que si los ven en Castro, ese es el bus clásico en estos datos debo agradecer y reconocer al personal de redes sociales de la empresa que maneja todos estos datos más específicos, me ayudaron harto dejo con ustedes los perfiles que tiene Cruz del Sur en caso de que quieran hacer consultas tienen Facebook e Instagram al despertar nos dieron el desayuno, el desayuno consiste en un café, un pan con queso, otro aliado y un dulce que también estaba muy rico también hay unos sobres con azúcar y como curiosidad el café se sirve en un vaso de vidrio grande los asientos también tienen puertos USB el amanecer nos tocó con niebla, no recuerdo a ciencia cierta donde estábamos pero debió ser por Osorno por un momento se veía el sol clarito y en otros la niebla lo iba tapando mientras viajaba me acordaba de un amigo que leía a pie por Chile del escritor Manuel Rojas a uno en el colegio generalmente le hace leer Hijo del Ladrón que es buenísimo pero Manuel tiene muchas obras buenísimas y fue de hecho el primero en usar racontos en literatura en español en algún modo, rememorando lo que significa a pie por Chile me siento afortunado pero no tan solo por viajar o hacer lo que me gusta sino por no haber perdido la curiosidad todavía, algo que cuando adulto cuesta harto mantener recuerdo que cuando era más pequeño me leía las guías de la Turistel, veía los mapas, tenía buses de juguete y les ponía distintos destinos, imaginaba que recorrían Chile, imaginaba los paisajes, los trayectos, los pasajeros en cada viaje que yo hacía iba anotando cosas en un cuaderno como apuntes y hacía guías para mí, para mi familia lo que me hace feliz es que eso que salía tan natural sigue siendo lo que hago hasta el día de hoy a lo que me dedico, sinceramente siempre doy gracias a Dios por lo que vivo independientemente de los viajes y los paisajes que son maravillosos en realidad la felicidad radica en cosas mucho más sencillas poder disfrutar a mi familia, estar sano, tener un trabajo y saber que en la vida también me van llevando por diferentes pastos y voy haciendo cosas novedosas que pueden ayudar a otros también el sur es tan 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 bonito y siempre da gusto recorrerlo, siempre es un placer poder estar acá antes de llegar a Puerto Montt, fui al baño del bus, esto es el baño de arriba, si bien el baño es solamente para orinar, por lo menos en este bus hay papel higiénico y toalla nova, aparte de agua y jabón en la parte final del bus hay dos asientos individuales, una cafetera y bueno más adelante obviamente están los otros asientos salón cama, el bus se ve muy bonito, todo es muy elegante y con las cortinas de privacidad también obviamente el viaje se hace mucho más placentero, sobre todo para uno que viaja solo ya en ese momento estábamos por llegar a Puerto Montt en Puerto Montt el camino tiene una bifurcación después del peaje y hay un camino para entrar a la ciudad y otro para ir a Pargua para hacer el cruce en barco a Chiloé, de momento nosotros entramos a la capital regional Puerto Montt es llamada la puerta de entrada de la Patagonia por ser un nodo importante para recorrer toda la zona austral de Chile tanto por tierra como también por mar acá en Puerto Montt el terminal de la empresa está cerca de la rotonda, está a la entrada de la ciudad este horario no tiene pasada al terminal municipal, ¡ojo! la entrada del bus al terminal es más que nada para el cambio de tripulación para que las tripulaciones descansen más el tramo Santiago-Puerto Montt lo trabajan unas tripulaciones específicas y los buses de Puerto Montt a las distintas ciudades de Chiloé son servidos por tripulaciones de la zona algo que creo que solamente lo hace Cruz del Sur, si conocen otro caso me pueden avisar también al salir de la ciudad nos topamos con tiempo atmosférico cambiante había partes con mucha niebla, otras que tenían cielo despejado con el sol ya en lo alto llegamos a Pargua, en la zona de Chile continental para hacer el cruce del canal de Chacao este cruce se hace con barcos y de hecho Cruz del Sur es una de las navieras que justamente sirve el transporte en este canal adelante de nosotros iba otro bus a Chiloé, varios autos junto con camiones los barcos llevan muchos vehículos, ya cuando el bus está arriba y han subido los vehículos es posible bajarse uno puede ir a la cafetería, al baño, puedes ir a mirar el paisaje desde el barco hay gente que se queda en el bus, yo soy de las personas que salen he hecho el viaje varias veces y siempre terminó saliendo, de hecho creo que es mi parte favorita de todo este trayecto afuera afortunadamente estaba súper rico, nos tocó bonito día el cruce por los generales es bien tranquilo, aunque me ha tocado con lluvia y ahí salir es un poco más complicado y nuestro bus se ve impecable, bueno es que es lindo, el 805, se luce donde sea que vaya, es muy muy bonito el bus en cuanto al barco, esta nave se llama Don Jaime, fue construida en Chile, en Valdivia por ACENAP les hice una mini ficha del barco con sus datos, la naviera Cruz del Sur tiene cuatro barcos operando en el canal y así como hay gente que le gustan los buses, también hay gente que le gustan mucho los barcos alrededor del mundo hay sitios de spotters, tanto de buses, como de aviones, como de barcos y de todo tipo de transporte además de lo que les decía antes de la cafetería y del baño, también hay como un espacio con mesas para poder comer se puede ver el canal, digamos el mar desde la ventana, algo bien útil en caso de que lleva mucho y alguien quiera tomarse un café porque hace frío, etcétera, lo bueno que también que uno puede estirar las patitas los baños están separados, hay para hombre, para mujer y para personas en situación de discapacidad en esta ocasión nos tocó ver muchos animales, pero a veces se pueden ver gaviotas, pelícanos cines de cuello negro, sobre todo en la zona de Chacao mismo en internet hay varios vídeos de toninas apareciéndose a los barcos, cines, otros animales en la zona de Chacao, en la isla grande de Chiloé, se veía preciosa con la luz del sol se veían los otros barcos también que trabajan en el cruce y en la cubierta uno puede caminar para todos lados, los turistas generalmente se bajan y se hacen fotos en familia especialmente cuando cruzan por primera vez hoy en día el cruce se hace exclusivamente con transbordadores, con estos barcos tanto de Cruz del Sur como de la empresa Transmarchilay, existe el proyecto de tener un puente aunque al momento de editar este vídeo las obras están paralizadas en cuanto a la naviera, Cruz del Sur inició operaciones de barcos en 1980 mientras que los buses empezaron en 1958, uniendo Ancud con Puerto Montt el viaje, de acuerdo a lo que aparece en internet, duraba 8 horas y el canal se cruzaba con una embarcación a vela a día de hoy los desplazamientos son sumamente rápidos en comparación con esa época Chacao es el primer pueblo que los vehículos tocan al entrar a Chiloé inicialmente era un pueblo relativamente grande para la época y era una posición militar mientras duró el dominio español, aunque en 1768 fue despoblado y la gente se trasladó a la ciudad que hoy conocemos como Ancud, así todo igual sigue existiendo y mientras esté el cruce de los barcos va a seguir existiendo, tiene la categoría de aldea, viven unas 450 personas aunque obviamente la población flotante con todos los vehículos que pasan es mucho mayor en el vídeo no se va a ver por razones obvias, pero si llegan a Chacao y observan el mar es muy probable que vean cines de cuello negro, hay lugares en que se vean muchos en Chiloé se ven muchísimos cines, la isla grande es una locación predilecta para quienes nos gusta observar avias además de los cines de cuello negro también hay muchas otras aves, tanto en los bosques como en los ríos las orillas de las playas y aves migratorias, alguna vez tuve la dicha estar en Caulín y ver flamencos además de estos maravillosos cines, algo que publiqué de hecho en mi sitio web en cuanto al camino, Chiloé no es precisamente plano, podría decirse que una parte de la isla es la continuación de la cordillera de la costa la franja de valle que hay entre la cordillera de la costa y la de los andes, acá es más que nada el mar interior que se llama y está cubierto de agua, por supuesto, al avanzar en la ruta además de las subidas y las bajadas se van descubriendo campos junto con otros buses que van en sentido contrario y que obviamente yo me fijo mucho en eso desde este asiento se alcanza a ver un poco de Ancud cuando el bus empieza a bajar desde los cerros para entrar a la ciudad la vista es maravillosa, nosotros vamos en movimiento, entonces no da como para detenerse a mirar con tanto detalle con unas fotos se puede apreciar más, pero se ve la ciudad completa y los puentes que cruzan el río Budeto ya cuando el bus alcanza la parte plana se ve la playa y el mar a un costado del camino la entrada de Ancud siempre me ha parecido muy linda, al igual que con el cruce del canal también nos tocó buen tiempo, se veía toda la ciudad clarita junto con las aguas del río Budeto había unas nubes traviesas arriba pero no había lluvia en ese momento, en general el sur de Chile es bien lluvioso Ancud tiene unos 2.400 milímetros de precipitaciones al año, como para que se hagan una idea de cuánto llueve acá dentro de las cosas que se pueden hacer en Ancud, en el cerro hay un mirador bonito donde se puede ver toda la ciudad el bus en Ancud recorre gran parte de la ciudad para llegar al terminal pudiendo ver el mercado municipal también parte de la costanera, queda al mar, esa la renovaron hace no mucho y quedó bastante bonita un bonito paseo para relajarse y en ese sentido también me parece que es importante destacar que Ancud es una ciudad muy fotogénica el terminal de cruz del sur acá está cerca del centro y de la plaza de armas pero en la parte alta de la ciudad porque hay en los carreras, si lo que deseas es conocer el centro, hoy vienes por ejemplo por el día el fuerte San Antonio, los museos regionales, los atractivos típicos de la zona, este terminal te conviene mucho porque está cerca de todo eso, en el terminal al entrar había un paradiso 1050 estacionado y uno de los nuevos modazas Zeus 4 que trabajan entre Concepción y Chiloé, se veían también unos viejos 1050 de refuerzo por temporada alta pero siempre hay un tropezado proseguimos el viaje pasando por arriba del terminal municipal, la ruta Panamericana por Chiloé es muy bonita al igual que en el tramo entre Chacao y Ancud, en esta parte hay varias subidas y bajadas de algún modo, Chiloé igual tiene pinta de idilio para uno como citadino, aparte que la gente es muy sencilla y generosa cada año Chiloé se consolida como un destino muy querido y visitado por los chilenos, en los veranos hay fiestas contumbristas, hay ferias, ventas de artesanías y productos del campo, chalecos, distintos eventos de cada ciudad además de que explorar el archipiélago en sí mismo ya es todo un placer, hay muchos lugares que recorrer, muchos pueblitos si te gusta la naturaleza está el Parque Nacional, pero también hay parques privados, pequeños, otros gigantescos la ciudad principal es Castro, que está como al medio de todo, desde ahí hay micros casi para toda la zona de Chiloé por lo que es muy estratégico para moverse si se quiere conocer todo a diferencia de Ancud, la ciudad nos recibió con hartas nubes y un aire a lluvia y al entrar nada más a la ciudad ya se ven los palafitos, que son estas casas que están instaladas a la orilla del mar sobre unos palos justo entramos cuando había baja marea pero en otros momentos del día esa parte está llena de agua y tanto por esta zona como por los palafitos de Gamboa se ven cines de cuello negro espero que hayan disfrutado mucho del viaje, ya estamos terminando ya, agradecer a Cruz del Sur y a las tripulaciones por la buena onda en lo escénico nos tocó un viaje increíble, todo se vio muy bonito, dar las gracias a Dios también a ustedes por su sintonía ahí pueden suscribirse, comentar y compartir, además de seguir viendo los otros episodios de Ando en Bus y de este cuaderno de viaje los vídeos de este cuaderno de viaje estarán con el hashtag Ariel Viaja Por Aysén, el por con una X y esto ya es el terminal de Cruz del Sur en Castro de la unidad 805 creo que no tengo nada que decir, el bus es comodísimo, el bus siguió rumbo a Quillon y si bien yo tenía que estar en Quillon en la tarde, preferí viajar en Castro para almorzar quería recorrer un poco, comprar algunas cosas que necesitaba para el viaje y Castro es una ciudad más grande el próximo vídeo justamente es el viaje Castro-Quillon en otro bus de la empresa tendrán que esperarlo, pero lo van a disfrutar mucho y bueno, cierro el vídeo con la vista desde el mall ahora sí, que tengan muy linda semana y que estén muy bien, gracias por todo, chau